Quiero anunciar a toda la población cruceña y concepcioneña especialmente que a raíz de un acto ilegal que ha procedido en el municipio de Concepción es que la población en estos momentos se encuentra en una vigilia permanente en el edificio municipal esperando una respuesta del directorio del consejo municipal a que esta reconsideración de este acto se haga nulo para que nuevamente vuelva a haber una elección que sea de manera legal. El movimiento al socialismo hizo una elección al margen de la ley y no se enmarcó en la ley de municipales, la ley 482, en su artículo 16, en su numeral 30 que dice que el sucesor interino del alcalde municipal tiene que ser uno de la línea política. En Concepción ha ganado en las urnas los demócratas y se nos ha dado un golpe a esta democracia porque ellos, estando nosotros presentes en la sesión extraordinaria, no nos dieron la palabra de votación y entre ellos cuatro se eligieron de una manera arbitraria. Los concejales de demócratas estamos agotando todas las instancias administrativas. Si en caso se nos negara estas instancias administrativas, pasaremos a la penal. Y hoy nos encontramos nosotros, los concepcioneños, los demócratas de pie, para defender ese voto que el pueblo confió en una agrupación, en un movimiento político demócrata porque sabemos que nosotros estamos siempre enmarcados en la ley.